Bueno, pues ya te he conseguido un cliente. Ay, Dios mío. Bueno, pues es lo que te digo. Ahora, te lo he conseguido Picos YOLO, ¿eh? Tú te vas a la base de los túneos, ¿no? Sí. O sea, me he movido porque me ha dado cosa quedarme ahí, ¿sabes? Pero, pero sí. En plan, el cómo entrar en ese apartado me enseñó justamente hoy, el hoy. Vaya tú, me cago. ¿Eh? Hay alguien, hay alguien literalmente en mi casa intentando verla. ¿Cómo, cómo? Que hay alguien en la casa intentando verla. Claro. Hostia, no veas lo que sufrió para conseguir el puto poche, tío. ¿Mierda? Porque... Porque... Ha sido como, tengo hambre, gasto dinero... ¡Ahhh! Tengo hambre, gasto dinero... ¡Ahhh! Tengo hambre, gasto dinero... ¡Jajaja! 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 Por ejemplo, un full tuning cuesta tal cual con... Pero al final es eso. O sea, es todo con el 20%. Lo que pasa es que no nos lo ponen. Y entonces es como... No. O sea... Es que muchas veces... Tengo que verla... O sea. Tengo que verla... El... No sé mucho Estoy chiquito Estoy chiquito, güey Respeten, güey Respeten ¿Sabes? ¿Te imaginas así? Pues más o menos, del palo A mí me hace gracia Porque mi personaje es como Mega ultra entendida en estas cosas Entonces cuando ve a vosotros fallar Se ríe porque es como Qué recuerdos Bueno, eh Eh, de mí no se ha podido reír todavía Porque no me ha visto ¿De quién sí se ha podido reír? Es que, tío, lo de la puta factura Voy a recordarle el resto de mi vida Literalmente, ¿voy a comprar comida? Oye, una pregunta ¿En las tiendas de ropa me puedo cambiar de ropa? No, tienes que ir a una casa Vale, pues entonces No voy a hacer lo que iba a hacer ¿Qué vas a hacer? ¿Pillarte ropa? Claro, prepararme Prepararme algún outfit Y el primero que iba a hacer Era el de playa No quiero ir Rollo playa Por todo el mundo ¿Qué pasa? Un random Que me está pegando Ah, ¿estás en el server? Sí Pero si la mecánica de confianza ¿Quién crees que es? Ni dos besos ni nada Si es que no puede ser No, no, no Si te he visto el este en Twitter Solo que antes me he hecho la picha un lío Porque hay alguien que se llama No sé qué De confianza En Twitter también Y he dicho Ha entrado Ha entrado, no ha entrado Estoy esperando que me den el permiso de streaming O sea, es que antes Los que me han echado un cable Me han dicho A ver, tú por poder puedes Pero yo me esperaría ¿Sabes? Dicho Sí, como un Puedes Pero Puedes Pero en el caso de que se te líe Lo siento Vale Pues Por cierto Me han dicho que Lo de los alquileres Es al mes Sí, es al mes No a la semana Claro Es que me lo han dicho antes Y he dicho Coño Pues entonces Está muy bien Sí, es más Yo Tengo pensado Cambiarme Tipo Cambiarme al hotel De lujo Yo No te voy a engañar Me voy a Me voy a ir a vivir A donde el Noodles Porque está muy bien de precio Ese sitio A 2000, ¿no? El de 2000 Eeeh Eeeh Supongo Supongo Eeeh Vale Ahora Pregunta del millón ¿Dónde estaba el Noodles? En el centro, ¿no? Si es el del centro Entonces son los lujosos Es donde Escúchame Donde Donde lo tienes tú, creo ¿Cuál es? Ah, ese Es el de Claro Es que ahí está el Noodles El apartamento Es megabuilding Vale Pues entonces Espérate El megabuilding ¿Dónde coño está el megabuilding? Aquí Encima creo que Creo que está abierto Me va a venir de puta madre Porque Estoy que me muera de hambre No, no está abierto Te aviso Porque me ha dejado Comprar comida No, pero no No hablo del Badu Digo 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 el 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 Noodles ¿Ves? Eh Que conste Que cero Hizo caso A su prima ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Hacer amigos? Ah No, pues Vale Sí, ahí va a cantar La de ese compa Ya está muerto Eh Todavía no Todavía no Hostia Me voy a juntar Me he quedado La puta Ayer Qué risa Esta Eh Con la chica esta Y Y Lo primero que me dice Eh Lo más importante Que no te metan en líos Pero Es como si supieses Por qué llegué aquí No te metas en líos Tú con una cerilla en la mano Modo Es que me hizo toda la gracia Porque claro Era como Pero que no te metan O sea Dio por hecho Que era muy buena gente Así que el cometido Y es que el cometido de mi personaje Está funcionando Y es que el día que haga algo Nadie se lo espere Sea el típico de Saludaba siempre A los vecinos De mientras mi personaje Miau 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 Pues la verdad es que sí Saludaba a todo el mundo La verdad es que me hace gracia Porque es como O sea De vosotros dos Tú eres como que da mucha confianza Este hombre Al revés Y luego esta Kira Que es como Coexisto Existo No me pregunten No me miren Gracias A mi me hace gracia Porque yo creo Que le preguntamos A cualquiera Y dice Del grupo de tres El más propenso A liarla Seguro que es Tal Cualquiera de vosotros dos Y yo en plan Sí Odio Yo señalando Automáticamente Al peli blanco A ver No en verdad Es una mezcla Entre tú Y este hombre Es una mezcla De vosotros dos Todo este Kira Que Kira Existe Dejémoslo ahí A ver si está abierto A ver Estras Se me ha quedado Mirando un pavo Está a punto El típico momento De que te como La boca O qué ¿Qué te pasa? Coño Un segundito Buenas ¿Qué te voy a decir? Sí, dime ¿Podrías hacer ahí Unos ricos ricos noodles? Que me estoy Lo que viene a ser Muriendo de hambre Vale Sí, por supuesto Combo normal El combo era El combo Bueno Tenemos de pollo Bueno No de pollo No de De Verduras Y de gambas Y con el combo Es solo con una bebida O Bueno Cada combo Es una bebida Vale Pues que sean ¿A cuánto está? 390 el combo Vale Pues que sean Tres combos Porfa Tres combitos Marchando De bebida ¿Qué quieres? Coca-Cola No tenemos Eh No, no, no Una agüita Una agüita Estoy Estoy con la Con la tripo Un poco De aquella manera La verdad Joder Mira si tengo dinero Ahora ¿Sabes? Verón mal que sí Venga Tú puedes Esta es la mejor comida O sea Fuera coñas Listo Te pongo la factura ¿Vale? Ok ¿Listo? Vale Ahí lo tienes Pues muchísimas gracias Ah, a ti Venga Que lo disfrute Este sea level servicio Gracias Yo me gasté Yo me gasté Yo me gasté Fuera coñas Como 7000 pavos En tatus En tatus Inormal Eh Pero el tío Es guapete Es que le quiero hacer Un outfit Que me pueda quitar La parte de arriba Pero Pero si me quito La parte de arriba Se me quita el brazo ¿Sabes? Claro Porque la parte de arriba Es como muy tal A ver ¿Cuánto costaba Alquilar Coso este? Entonces 2000 2000 al día Vale Al día que se En verdad es al mes Sí Vale Si yo alquilo Sin tener el dinero Ahora No puedo ¿No? Tú y yo que no O sea Porque cuando lo alquilas Te lo cobran Directo ¿O qué? Creo que sí Creo que sí Sí, sí, sí Vale Pues Me espero Luego más tarde Ya no Tampoco tiene mucho drama Coño Espérate Espérame allí Vale Que yo voy ahora Para allá Y te cambias En la casa de esta Claro Pero si todavía No tengo ningún outfit Si lo que quiero Es alquilarlo Para poder cambiármelo Rápido Pues si quieres Vete A este outfit Y Y luego Voy a mandar un mensaje A Kira O lo que sea Vale Hay que risa ayer A Kira le tengo que contar muchas cosas Y todas buenas O sea Sorpresa Todas buenas Joder Vamos a ser sinceros O sea Cualquier persona Que mínimamente se hable Con cero A la mínima que le dices Buah Te tengo que contar una cosa Lo primero que pienses ¿A quién ha matado? Sí Ahí He de dar toda la razón Yo Estoy No En verdad no Mi cero Mi cero Mi cero Mi cero Mi cero O sea Es un desastre con patas Pero es mi Desastre con patas Infeliz Que esto Dime que sea mi desastre Me ha faltado eso Joder Sí Joder Joder Eloy El tema de los coches El siguiente más caro De cuatro puertas Aparte que costaba Como 80.000 más Era más cero Así que Sí, sí, sí Yo he dicho ¿Sabes qué? Me quedo Me quedo Con mi Con Uy Por favor Con mi triciclo No, no El coche El coche que me compró En verdad Está bonito O sea Las cosas como son Es bonito ¿Sabéis lo que me hace mucha gracia? O sea ¿Sabéis que los pantalones estos En verdad Son dos pantalones? O sea Tiene piernas Bueno Bueno, aparenta que no En plan Es Unos pantalones ¿Nunca habéis llevado Unos térmicos o qué? Sí Sí Sí, sí, sí Sí Claro Lo que he llevado por debajo Son unos térmicos He aprendido a hacer parkour ¿Sí, no? Sí Muele un montón Yo Yo no tengo la H Muele un puto Un montón, tío Yo no sé cómo se hace Jeje Es que O sea Aprovechando que Que no podía Buah, buah, buah Qué estrés antes Con el tema de De A ver Te, 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 te El concesionario Que es un puto Móvil El concesionario Y por eso no funcionaba O sea Nos quedamos todos Rayadísimos En plan En la llamada De De soporte Algo Pero ¿Por qué no te funciona? Y yo No lo sé No No tengo ni idea ¿Sí? Es exactamente Por eso Por lo que he dicho ¿No? Help Me Please Y hasta que De repente Mirando Sus ajustes De las tres personas Que estábamos en llamada Nos dimos cuenta De que Todo el mundo Tenían En el apartado De móvil Con el Con el intro Y yo no Y me dicen Cambia eso Al intro Lo cambio al intro Procede a funcionar Y yo ¿Qué? Como querés Y en plan ¿Cómo? Pues nada Yo gracias A que quedé Primero En la competición De ayer Sí A lo mejor Hago cosas Ilícitas En una semana Ojo Nosotros queriendo Fundar una banda Este hombre Adelantándose Haciendo cosas Ilícitas Pero es que Es que no lo buscaba Pero es que Coge Me dice Me viene En el Bueno la dueña Ya me dio Su teléfono Luego El que Esta morada El que se encargaba De todo Que tenía la ropa Un poco rota Y tal Me coge Me dice A ver que venga Un momento A hablar No sé qué Y yo Y yo Y yo Que querrá Y me dice No sé qué Mira en una semana Vamos a tal Vamos a hacer esto Vamos a hacer aquello Vamos a hacer cosas Y yo Me dice Pero es que Coge me dice Son algo así Tecnología No sé qué De la Muy nueva O no sé qué Y yo Y yo en plan De Siga contando Cuéntame más Bueno me dice Este día Me dice Una semana Revolución a la reunión Así que Cuando lo que sea Me dice Te llamo Y te doy La ubicación Y yo Vale Oye Que se me bogeen Los coches Ya no puedo Operar a la reunión Y luego También me llevo Con Oliver Que es lo que te he dicho Esta manera Con Oliver Y con Nures Que es la de Peló Vamos a hablar Que es la de Peló Que es la de Peló Aquí